¿Y tú crees que yo vengo de Villabasque con este nando a pedirlo por ese maldito prostituto? ¿Ya hace usted de lo que se truquea? Ahí ya se me hizo la libra. El hombre, el hombre no se amarre el estómago. ¡Una camión! ¡Muere, machito! ¡Muere! ¡Ay, que a dónde es el maldito! Que nos va a llevar a Santiago. Saludos. Hicimos una parada porque las personas se están quejando de que el aire no le está llegando. ¡Ay, ay, ay! ¡Agárrala, chépeta! ¡Está dura, ¿verdad? ¡Sabroso! ¿A mí me puede ir con el Bori? ¿El Bori? ¿Aquí está alguna vez un Bori? Aquí en el cementerio. Zacatecas. ¿En 15 años, qué es lo más raro que le ha pasado a usted? Que usted dice, bueno, espérate, esto está raro. Ah, no, a mí me salió aquí una rubia allí. Yo estaba hablando con ella. Cuando vino y se me pidió, yo le dije, ¿qué es esto? ¿En serio, en serio? Díganlo, tíganlo. Yo estoy con una basura y me llaman clavitico y yo vine. Hey, hey, mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Mi gente, hoy vamos a estar visitando la tumba de Saúl Jacob. Mejor conocido como Maceta. Esta visita ya me la han pedido bastantes veces en el canal. Así que, mi gente, hoy vamos un poquito lejos. Vamos para Santiago, Santiago de los Caballeros. Así que, mi gente, acompáñenme. Si no le ha dado like a este video, por favor, dale like. Comenta y suscríbete. Mi gente, aquí vamos, ahora vamos a tomar el autobús que nos va a llevar a Santiago. Saúl Jacob Rodríguez Gutiérrez, mejor conocido como Maceta. Fue un destacado humorista y actor. Maceta, como era conocido popularmente, nació el día 12 de enero del año de 1969. En Licee, municipio que pertenece a Santiago de los Caballeros, al norte de la República Dominicana. En Santiago de los Caballeros, laboró para varios medios de comunicación, tanto radial como televisivo. Formó parte por varios años del programa Alejandro en Coche, de Alejandro Sánchez, que se transmitía por el Canal 25 en Santiago, donde interpretaba a su personaje, Chiche el Sonero. Así también el programa Buena Noche, que conduce Nelson Javier, el Cocodrilo, transmitido por el Canal 29 en la Ciudad Corazón. Saludos. ¿Santiago? 310. 310 pesos, Santiago. ¿Qué tiempo sale? A la 10. A la 10, ok. Nada, muchas gracias. Miren mi gente, ya tenemos nuestro ticket, 310 pesos. La guagua me dijo que sale a la 10, así que ya son las 9 y 50. En 10 minutos ya estamos saliendo. Hacia Santiago. Saludos. Ya nos encontramos en el autobús, así que dentro de dos minutos ya estamos saliendo hacia la Ciudad Corazón. Aquí hicimos una parada, pues las personas se están quejando de que el aire no le está llegando allá atrás, pero de verdad tiene muy poco aire la guagua, realmente no se siente nada. Él la apagó, él la prendió. El calor despierta, don, el calor despierta a uno, y no deja dormir a uno, y los moquitos. Todo el mundo chequeando. Se va oficiando, bueno, salió una y se va oficiando, miren. No puede más. Se están asfixiando allá atrás. Ahí es que cuesta el calor cuando está lloviendo. Sí. El calor es psicológico. Más calor le da gusto. No piensen en el calor. Mi gente, si le gustaría hacer un aporte para el canal para poder seguir haciendo este tipo de viajes, lo puede hacer a través de Paypal. Voy a dejar el link en la descripción. Pero donde Maceta se dio a conocer con una popularidad tanto nacional como internacionalmente fue cuando ingresó a la planta televisora Telemicro, uno de los canales de televisión más importante de la República Dominicana. En dicho canal perteneció por varios años al elenco humorístico del programa A Reír con Miguel y Raymond, que era conducido por los comediantes Miguel Céspedes y Raymond Pozo. Maceta se convirtió en uno de los favoritos del programa. Tuvo una destacada participación en la película Tubérculo Gourmet, donde interpretó el personaje de Arizmendi y ya se encontraba preparándose para la segunda película de Tubérculo Gourmet, presidente, compromiso que no pudo cumplir por su descenso. Arreglo, agarra la chomper, agarra la chomper. El calor lo pone la gente de mal humor, no es fácil un viaje sin aire. Bueno, mi gente, ya nos encontramos en Santiago, en la hermosa ciudad de Santiago. Así que vamos a tener que coger un vehículo para trasladarnos hacia el I-6. Creo que lo cogemos allá en la esquina. Está dura, ¿verdad? Está buena esa. El tipo piropeando ahí. Mi gente, me dio un poquito de hambre entrando a Santiago. Así que vamos a ver dónde encuentro algo donde comer. Aquí vamos a ver. Porque estoy como en el centro. Y a veces no aparece comida, comida normal de arroz, habichuelas y carne. Siempre aparecen cosas como comida rápida. Pero vamos a ver aquí en esta plaza, a ver qué aparece. Miren, mi gente, estamos en una plaza. Una plaza comercial. Y miren nuestra comida, lo que nos tocó hoy. Tenemos un moro de habichuela negra. Tenemos aquí bacalao, guisado, una arepita, que yo creo que te la cobran aparte también. La ensalada no quise, no me gusta comer ensalada casi en todos lados. El aguacate te lo cobran. En todo hizo 300 pesos. Eso es lo que nos vamos a comer. Así que, mirenla ahí. Mi gente, que aproveche. Mi gente, así nomás quedó. Ahora sí, mi gente, ya estamos ready. Vamos a salir de la plaza para tomar la guagua que nos va a llevar hacia Lisei. Hola. Sabroso. Maceta venía carriando varios problemas de salud, tanto de diabetes como cardíaco. Todo esto debido a su gran sobrepeso. Y en varias ocasiones tuvo que ser hospitalizado. La madrugada del 3 de agosto del año 2016, Maceta fue encontrado en sus residencias sin signos vitales a causa de un infarto cardíaco. Estamos esperando que salga la guagua hacia Lisei. Estamos a la guagua. ¿Dónde está hablando de mentira? Dame a los 50. Es que yo iba con el celular. ¿Dónde está la tienda? ¿Usted cree que no llega a la edad suya? Sí, sigue así, ¿no? Sí, está. ¿No va a llegar, no? ¿Dónde está? ¿Por eso, doy? Claro, porque creo que si tú estás manejando, tú no puedes estar ahí mirando un alquil y el marco, porque eso no te puede. Tienes que atender a los diputados. Ya no lo vuelve a hacer, ya. Ay, no, no, no. Que hay que cuidarse. Bate, bate. Tienes que cuidarse. Bate, tienes que cuidar a la gente, pues también, ¿verdad? Porque estábamos con el celular ahí. Vayan con Dios. Bate, ya tú sabes. El chofer que le llaman Bate iba allá, ustedes saben, durísimo y bregando un celular. Y la doña se quilló ahí, empezó a decirle de todo. Mi gente, ya llegamos. Vamos al cementerio municipal del Izey. Cementerio municipal del Izey. Y en el aire. Y en el aire. Cementerio municipal del Izey. Este es el 911. 2019. Miren que letrero ahí No somos responsables A vehículos, motores Mi objeto dejado en el cementerio Primera vez que veo un letrero así En un cementerio Así que no se hace responsable Miren que Que profundo este pasillo Señores ya estamos llegando Donde está sepultado Maceta Vamos a pasar señores Yo por aquí Miren aquí Vamos a ver Ahí dice Saúl Rodríguez Vamos a ver Vamos a ver Si de aquí se ve mejor Dice Saúl Rodríguez Maceta Nació el día 12 Del mes 2 De 1969 Y falleció El día 3 Del mes 8 Del 2016 EPD Siempre te recordaremos Ahí está Maceta ¿Qué le dice? Empieza Tienes Tienes Queda candado. Bueno, yo era uno de los gran fanáticos, gran fanáticos de ese tremendo comediante, humorista, maceta, el cual me gustaba verlo siempre en la comedia que hacía Raymond y Miguel, o sea, en El Cabo Azulado, que él interpretaba un militar ahí, que ya ustedes saben. Siempre era muy jocoso. Siempre. Me he tirado todos los capítulos donde participa Maceta, de lo que es El Cabo Azulado, del programa Raymond y Miguel. De verdad que era un, con solo uno mirarlo, ya uno se reía. Realmente tenía esa gracia, esa gracia natural. Él participó en la película Tuberco lo Gourmet. Esa fue, luego ya la segunda parte, que era Tuberco lo Gourmet presidente. Él se estaba preparando ya para participar ya en la segunda entrega. Y ahí fue que entonces falleció. Vamos a darle una vuelta por aquí. Vamos a chequear aquí atrás. Esto está medio estrecho por aquí, pero miren ahí. Maceta está sepultado en el cementerio municipal de Licei. Aquí en Licei hay dos cementerios. Hay uno que es el más antiguo. Ya hicieron otro que es más reciente. Se encuentra aquí sepultado en el más antiguo. Señor, aquí me encuentro con un trabajador aquí en el cementerio de Licei. ¿Cuál es el nombre suyo? Guillermo, el boris. Guillermo, el boris. ¿Por qué le dicen el boris? A mí me apuedo y tengo el boris. El boris. ¿Usted alguna vez ha viajado? ¿Usted ha viajado o yo o algo así? No, no, no. Aquí es mi compañera que yo viajaba. Bueno. Mire, ¿cuál es su función, boris, aquí en el cementerio? Zacatecla. Zacatecla. Sí, lo saco y lo entierro. Lo saco y lo entierro. Háblame del entierro de Maceta. ¿Cómo fue el entierro del comediante Maceta? Ahí, ahí, ahí. Eso fue extraordinario. Yo no había visto. Hay poco como ese. ¿Verdad? Hay poco. Eso cogía todo esto aquí. Eso no, no se hallaba la gente para poder coger. Lleno, lleno, lleno. Lleno, lleno. Ay, que Maceta fue popular. Maceta de Ibai decía, dame dos cabezas de fuego y de balón y se comía una. ¿Es verdad? Pero él comía mucho así de verdad. Ay, 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 ay. ¿Cómo era, por ejemplo, que él llegaba a un sitio? ¿Cómo era que él lo hacía? Recuérdame todo, pájame para acá, yo me cuento ahí que llegaba, también le iba a comer. ¿De verdad? Pero popular. Y él brindaba así, era bueno. Sí. La gente lo quería aquí. Ay, 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 todo para que usted ve que ese comediante este mundo y era uno nomás, una decía, vamos a poner la comedia de Rayman y Miguel. A mí realmente me gustaba mucho. Era para ver con esa tía y una policía. Sí, sí, en el cabo a su lado. Mira, por ejemplo, un segundo, pero en un segundo, casi ya, casi ya estamos terminando. ¿Qué es lo que usted está haciendo ahora mismo? Ahora estoy montando una lápida ahí. Sí, un segundo, que él no se va a ir de ahí, lo que usted está haciendo no se va a ir de ahí. Pero una cosa, una cosa, déjeme de preguntarle, una cosa. Usted está como apurado, ¿y qué? Usted dejó bicho de la hirviendo. No, no, que todavía hay un lugar donde la pide usted ve. Sí, sí. Pero dígame, ¿qué tiempo tiene usted trabajando aquí? Tengo más o menos 15 años. ¿15 años? Sí, y mi hermano tiene 18. Ah, pues esto es cuestión de familia aquí. Sí, sí. ¿Y cómo su hermano lo indujo, lo trajo usted para casa? Sí, él me enterraba porque es el encargado. El encargado, sí. Yo lo entierro, lo saco, pues si él me da, oye, si él me da, yo no puedo hacer nada. ¿En 15 años, qué es lo más raro que le ha pasado a usted? Que usted dice, bueno, espérate, esto está raro. La rubia, pero salió. Ah, no, a mí me salió aquí una rubia allí, yo estaba hablando con él, cuando vino y se me pedió, yo le dije, ¿qué es esto? ¿En serio, en serio? Dígame, diga real más o menos, ¿cómo fue? Dígame un pedacito, ¿cómo fue la cosa? Yo vengo y voy a abrir la puerta, llevo con un género y veo esa mujer para ahí, digo, ¿y qué es esto? Y me dice, ¿cuál es lo que usted está viendo? Digo, ¿y por qué tú entras tú? Porque la puerta está cerrada. Y me dijo, por allí entré, y cuando yo fui, estaba todo cerrado y se me pedió. ¿Todo cerrado? Pero una cosa, o sea, ¿alguien más la volvió a ver a ella? No, no, no. ¿Nadie? No. ¿Qué tiempo hace de eso? Eso hace más o menos como un mes y pico. ¿Un mes y pico? Porque yo, yo, a mucha gente, yo le he hecho preguntas de los cementerios, y nunca me dice que le ha pasado nada, que nunca me ha pasado nada. Pero, allí se murió un hermano mío que trabajaba aquí. Ajá. Y cruzándolo, y ahí está enterrado allí. Y yo crucé por ahí, guay, 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 no lo vi. Porque le digo que lo vi, digamos, hablado hoy. Y busqué todos los callejones, donde está enterrado, más o menos, yo no vi a nadie. Y hoy, yo estaba para allá atrás de una basura, y me llamaban claritico, y yo vine, Pedro, tú me llamaste, no, digo, pues me viendo vos igualito. Porque en este cementerio han pasado cosas así como raras, que usted diga. Y la rubia, pero usted no ha vuelto a ver más que la rubia. No, no. Y que era muy vieja la rubia, joven. Adiós. Un troco. Un cañón con la naga, con la hipólica aquí. Ay, mi madre. Pues nada, dígale adiós a la gente en Real Belén. Adiós. Señores, el hombre está que está haciendo una cosa, aquí un trabajo, y ya usted sabe, está desesperado. Aquí estamos el hermano. Hermano, ¿cómo se siente? Todos ready. Todos ready. Es el hermano aquí, el que lo trajo en el cementerio. Mi gente, miren, le traemos un bello girasol aquí a nuestro querido maceta, nuestro querido humorista. Así que vamos a ver dónde se la colocamos ahí. Vamos, vamos a ponérselo aquí en este, en este vaso aquí. Tiene piedra ahí. Bueno, ahí está, mirenla ahí. Quedó bien ahí. Para nuestro comediante, querido maceta. Casi nadie lo conocía por su nombre. Era maceta, por el sobrenombre de maceta. Y todo el mundo ya sabía quién era. No, no, el corazón. 한번 ver. Acetamos. Quedó. Gracias. Gracias.